En el chismecito el día de hoy, han revelado el line-up para el Festival Coachella, y de un tiempo hasta la fecha, los artistas mexicanos han comenzado a ser una constante. En esta ocasión, el festival decidió incluir figuras del rap, reggaetón y el regional mexicano. Y uno de ellos, Espeso Pluma, que si bien su carrera comenzó a subir en 2023, en ese mismo año estuvo por primera vez en Coachella acompañando a Becky G, quien sí estaba anunciada. Ahora, WP, gracias a su acelerado crecimiento en la industria, le valió su nombre dentro del cartel del festival. Pero él no es el único mexicano que estará presente, también se encuentra a Santa Fe Clan, Karin León, Latin Mafia, Kevin Carle y el grupo de cumbias Son Rompepera. Otros representantes de la música latina son J Balvin, Bizarrap y Joe Mico. A una semana de iniciar transmisiones, el polémico actor Alfredo Adame fue confirmado para integrarse a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, que comenzará el próximo 23 de enero. La noticia la dio a través de un video donde se escucha la voz de la jefa invitándola a participar en el programa. Alfredo Adame convivirá en las 24 horas del día junto con Lupillo Rivera, Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, Mariana González, Pedro Figueroa, mejor conocido como La Divaza, Ariadna Gutiérrez, quien fue Miss Colombia en el 2015 quedando en segundo lugar, así como Alana Literas, ganadora de Masterchef Juniors México y Top Chef VIP 2, Fernando Lozada, Sophie Durán, Globis Nieno, Carlos Gómez, El Cañón y La Bronca, quienes también ya fueron confirmados. Y un chisme que ha pasado en las fronteras luego de que una colombiana de nombre Geraldine Fernández, supuesta ilustradora, asegura haber participado en la nueva película de Yao Miyazaki, El Niño y la Garza, producida por Estudio Ghibli. Además de decir que fue la encargada de crear 25.000 fotogramas que son el inicio del filme. Toda su mentira fue descubierta cuando varios notaron que su nombre no aparece en los créditos de la cinta, además de que varias de sus explicaciones que dio durante una entrevista eran inexactas. Por si fuera poco, también aseguró tener contacto con a Yao, quien supuestamente la nombraba la colombiana. La joven ha sido centro de varios memes, incluso ilustradores colombianos han pedido que diga la verdad para no dejar en mal el trabajo de otros. Hasta el momento, sus declaraciones han sido que exageró en su explicación y que solo trabajó en detalles y 200 fotogramas en equipo, y que mostraría una constancia en la que realmente colaboró con Estudio Ghibli, siendo este un reconocimiento por participar en un concurso de cerámica.